¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Miliband y vamos a divertirnos un rato con el delezo del Pokémon Púrpura. Vale, vamos... ya me he marcado el... el siguiente... ¿cómo se dice esto? El siguiente alto mando. Vale, vamos a ver un momento si puedo ir haciendo algo. Enfrentad un Pokémon Terracristal, derrota a 10 enemigos, vale, fabrica y saca un Pokémon. ¡Uf! Pues este, un Flygon. Si lo capturo rapidito no pasa nada, ¿no? Vale, Flygon. Una Velozbol. ¡Ah, se va! ¡Qué caca, ¿no? Alboroto. A ver, tengo mucho más nivel, pero si le hago... Si le hago un tajo aéreo... No le mato, ¿ves? Me parece a mí. Vale. Vale. Vamos a lanzarle una Ultra. Recordar... ¡Uf! Me va a costar, ¿eh? Me va a costar, me parece a mí. Coger lo de la Ultra, ¿eh? Lo de la Master, perdón. No, pues nada. Vamos a debilitarlo. Me va a doler. No es lo suficiente. Va, le hago esto y me voy. Ya lo capturaré en otro momento. Y crítico encima. Coraza Trapinch. Vale. Geodude, ¿eh? No me he encontrado con ningún Pokémon Terracristal. Tampoco. De camino. Así que... Cerralito, agua. Vamos a escalar por aquí. Y... No veo ningún Pokémon nadando. A ver. Petardo. Súbete. Ahí. Vale. Vamos a tirar esto. Y vamos a... Vamos a... Merda, es para ti. Vamos a sacar... No lo puedes usar. Montado en un Pokémon. Venga. Completada. ¿Qué más tengo que hacer? Recoge... Vale. Deza objetos. Y que debilite a 10 Pokémon. Vale. Conseguido esto. Eh... Una Pokémon... Volando. Mierda. Pokémon creo que... Sirve... Por lo que vi ayer... Levitando también. Pero es que... Scyther... No levita. Así que... No me sirve. Venga. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Y vamos a por el siguiente. No me acuerdo cómo se llama. Soy muy malo yo para los nombres. Yo te saco para que me cojas un algo. No. Ni me he enterado. Vamos a capturarlo. Que estos nunca sobran. Una Veloz... Del tirón. Turum tum. Los sin estea nunca sobran. Vale. Continuemos. Vamos a coger esto. Ahí hay otro. Pero no voy a coger otro. He llegado a mi destino. Uf. Tienen muchos metan, eh. ¿Quieres participar? Quiero participar. Pero primero quiero curar. Debería darle algún caramelito a... A este. Ok. Vamos a ver. Bienvenido a la plaza escarpada, sede del Nerina. Nerina del alto mando. Imagino que vienes a participar. En realidad te llamabas Milu, ¿verdad? Pues vale. Vamos a afrontar. Debes pagar. 360. Bien. Llamado a esta sedencia Nerina. Nerina. Eres más rara que un perro verde. Vayamos a lucrar algo apropiado. A ver. A ver quién nos pide. Estaría guay que te mandasen pedir rollo capturas. De hecho, el hecho de que afrontes la liga supone el colmo de las excepciones. Yo me opuse frontalmente, pero la academia dio el beneplácito. Las órdenes se acatan con rigor. Como miembro del alto mando, desempeñar sin reservas mil funciones es mi deber. Te invito a completar el reto del alto mando que se celebra en este mismo lugar. La prueba que he propuesto yo recibe el número de vuelo contra reloj. Pero aún no se volan, ¿no? Deberás surcar los cielos del biodome utilizando las capacidades voladoras de tu aventura. Si llegas a la meta dentro del límite de tiempo, aprobarás. Atraviesa los aros de Magnet Might para reajustar... ¿Eh? Tú, por favor, esa restricción cronométrica. Lo ideal sería atravesar el mayor número de aros posible en tu camino a la meta. ¿Vale? ¿Te atreves? Sí. Pero... ¿Cómo? Saca tu montura, entonces. ¿Qué? Don Rai... Tienes suerte, este Pokémon sería capaz de volar si se emplea al máximo. Toma esto... ¡Niam! Rebosa fuerza. Dentro del biodome crece una planta silvestre cuyas hojas poseen propiedades curiosas. Con ellas he creado un suplemento que potencie las capacidades voladoras del Pokémon. Mientras dure el reto, podrás utilizar libremente esas facultades aro transportadoras. Vuela lomos de Miraydon y alcanza la meta dentro del límite de tiempo. Atravesa los aros generados por los Magnemite y los Magneson para conseguir tiempo adicional. Usa la palanca izquierda para volar por el cielo. Total libertad. Ingrínala hacia arriba para ascender, hacia abajo para descender y a la izquierda y derecha para girar. Vale, sin más dilación, ni dilatación. Vale, nos parece difícil aparentemente. Pero luego yo soy un tosco, un torpe. A ver. Tarda mucho, tío. ¿Será mi consola que es de la primera? En la OLED irá mejor. No veo. No veo. No veo. No, 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 no. Bájate. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hago? Buah, se me ha dado horrible, eh. Se acabó. He llegado, pero... Vale, no parecía difícil. Podría haberme saltado. Los aros perfectamente. Luego te pondrán menos tiempo y demás y ahí sí que tendrás que... Pero me he saltado los aros de locos. Pensé que sería más largo también, eh. Has efectuado un recorrido aéreo sobresaliente respetando la... Arrajatable el límite estipulado. Por lo tanto, puedes considerar aprobado el reto del alto mando. Te felicito. Con todo, debemos mudar el lugar una vez más. Acompáñame si eres tan amable. Vamos a ver si este combate es un poquito más cortito. Nerida. Nerina, perdón. Te has ganado el derecho de enfrentarte a mí, Milu. Bien, comenzamos el combate, ¿sí? Vamos allá, a ver si tengo... A ver si tengo mejor disposición que el combate anterior. ¿Qué me lo puso? Difícil el Dennis, eh. Tengo una pregunta que quería formularte. ¿Cómo calificarías tu relación con Cash? Rivalidad. ¿De rivalidad? En lo que a mí me respeta es el estimado hermano de mi amiga Corrin. Pero ahora se comporta de modo irreconocible y por eso me inquieta a mí también. Espero y deseo poder hacerlo volver a sus cabales. Por consiguiente no puedo permitirme encajar una derrota. Se supone que son todos tipo acero. Vamos a ver. Me he traído los mismos Pokémon. Creo que he cambiado uno. Y les he cambiado los ataques para que todos tengan o fuego o lucha. Vale, Skarmory y Dugtrio. De Alola. Vale, vamos a puntapié a Dugtrio y Garrote Liana a Skarmory. Terremoto no afecta a Skarmory. No le mato de una, no me lo puedo creer. Mi probabilidad de ganar... Se jura... Ah, tiene banda de guante. Ha desaparecido de cumplir su función. La velocidad ha disminuido. Vale. No le matamos de una, entiendo. No le matamos de una. Trampa rocas, no mola. No me voy a ir haciendo daño. Vale. Vale. Vale, vamos a tratar de... De acabar con ellos directamente. Garrote Liana. Vale, fuera. Y tenía... Va a ser más rápido que yo, ¿verdad? Tenía que haberme quitado al Dugtrio. Porque usa Terremoto y me hace daño a los dos. Y Ogre Porn se va a la mierda. Qué burro. Claro, que se han bajado la velocidad antes con lo de los rizos. Qué burro. No he sido inteligente aquí. Tenía que haber cambiado las torpas. Estaba a un toque. Vale. Vamos a sacar a... A Garchomp, aunque lanzara más de este... En Cthor. Y hay quien más. Tiene que sacar a otro más, ¿no? La Uniclus. Pero ese no es tipo acero, ¿no? Tajo aéreo. Tajo aéreo. Y... Luchar. No. Lanza llamas. Vamos a quitarnos a Scissor. No le afectará el fuego. Cauca. Y tajo aéreo. No le mato. Brinco. No conocía yo este ataque. La velocidad ha bajado. Piel tosca. Scissor. Sadea. Tal. Y... Los lentos ahora. Con el espacio raro. Ojito, ¿eh? Vale. Vamos a quitarnos a Scissor. Y... Lo mismo. Lanza llamas. Psíquico. Me mata a Coacabal. Qué rabia, tío. Golpe aéreo. Bien. No me lo debilita. Piel tosca. Se ha herido. Y con esto... Sí que ya... Qué pena que no le... Se debilita así y atacas al otro directamente, ¿eh? Vale. Vamos a... Vamos a sacar... A Raxorus. Empoleon. No contaba yo con un Empoleon, la verdad. No me he imaginado en ningún momento un Empoleon en la ecuación, tío. Triturar al Reuniclus. Y... 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 Uf. Y una avalancha. No va a hacer nada, ¿no? Una avalancha. Por terminar de matar, se protege. Menos mal que he hecho avalancha. Rayo hielo. Me lo debilita. No... Ni toca. No les toca a ninguno, tío. Tengo que ir a muerte a por... A por Empoleon, ¿eh? Nada, se protege. Ese rayo hielo. Es que machada... Pero vamos a ir con esto. El rayo hielo es un... Fastidio. Pero al menos... Directamente vamos a por este. Lancha corporal a por este. Rayo hielo. Me lo debilita de una. Me lo debilita de una. Es que no somos más rápidos por culpa del espacio raro, tío. Y no... Uf. Pensé que le quitaría media vida. Nada, estoy perdido, ¿eh? Estoy perdido en este combate. Y luego aún falta, claro. Aún falta uno, ¿eh? Machada. Y plancha corporal. Dime que machada. Vale, bien. Y un psíquico, ¿verdad? Le falta mínimo uno. Metagross. Metagross. Y va a ateracristalizarlo. Entiendo que... A tipo acero. Este que... A tipo veneno. Y plancha corporal. Tengo que ir a muerta por este. Es que tengo que ir porque es que si no... El otro... Con el psíquico me puede hacer bastante, pero... Energy bola. No me lo creo. No le quitamos ni la mitad de la vida. Y en la plancha corporal... ¿Vale? Plancha metálica. ¿A cuál al Vax Calibur? Buah, de una. Pues sí. Ya está crítico. Pues sí. Me toca repetir el combate, ¿eh? Tengo que plantearlo mejor. Por favor. Vale. Luchamos. Energy bola. Antes o después me va a terminar fastidiando. Nada. ¿Muerto? Qué rabia, ¿eh? Pues vamos a repetirlo ya enseguida. Vamos a cambiar claramente los Pokémon. Me lo voy a tomar más en serio. Estoy tratando de poner a estos Pokémon. Pensando en... En que... Suban de nivel. No te quedan Pokémon. Hemos perdido. El fallo fue con el Ductrio. Si llego a hacerlo al revés, se me quedaba otro más vivo. ¿Vale? Vale. Vamos. Es que lo... Vamos a darle a Do para el Ogerpon. Punto primero. Caramelo L. Usamos. Vamos a darle 10. Pero nivel 80. Pues vamos a darle... XL. Otros 10. Bueno. Nivel 90. Otros 10. Nivel 91. Carga de Aragón. ¿Qué hace carga de Aragón? Ataca. Puede amedrentarlo. Vamos a quitar esto. A ver también si le subo nivel. Pero un Lucario. No sé si tengo a Lucario aquí. De buena manera. Vamos a ver caja. Tengo un Lucario. Un Lucario. Sobre todo contra Empoleon. Me puede venir bien. Un Ferro Palmas. Me puede venir bien contra este. Tengo Lucario. Lucario ha sido un poco decente. Vamos a ver. Estaba ahí. Lucario. Nivel 75. Vale. Y podemos quitar al Bax Calibur. Podemos sacar al Bax Calibur. Y ya está. Vamos a darle... No. Cajas no. Bolsa. Esto. Y vamos a darle... Usamos... Los 15. Nivel 94. Y vamos a ver... Que tiene. Mira. Tiene puño y hielo. Vale. A bocajarro. Listo. Vamos a guardar. Y... Perdonad. Se hace el vídeo más largo. Pero... Tengo que... Tomarme esto... Más en serio. Por así decirlo. Vamos. Contra mí. Mira que empezamos bien la prueba. Que ha sido súper rápida. Pero... El error con el Skarmory. Y... Y el Ductrio ha sido clave. Vale. A ver que... Si pongo amistad... ¿Qué dice? De amistad... Que no he cambiado el respeto... Pero... Vale. No dice nada... Distinto. Iniciemos el combate. Vale. Vamos a ir a por el Skarmory. Que no nos... Pongan las... Piedras puntiagudas. Vale. Aunque el otro nos hace... Terremoto. Y nos golpea los dos. Vamos a terracristalizar. Y hacer esto. Y... Patada baja. Vamos a ver... Si con esto lo debilitamos. Ah, es que es acero. ¿Por qué? Pero es acero... Tierra, ¿no? Por eso me puso súper eficaz. Roca afilada. Es más... Rápido. Ostras. Antes no me hizo... Y se deja con la banda... Es verdad. La banda... Aguanta. La banda aguante. Pues me toca la moral, ¿eh? Me toca la moral. La verdad. Vale. Este va a lanzar las piedras. Nos va a fastidiar. Trampa rocas. Raoniclus. Nos ha bajado la defensa. Vamos a hacerle hidroariete a Reoniclus. Y... Buf. Debería hacer campo... Vamos a hacer esto. Venga. Venga. Vale. Le debilitaremos con el otro. La defensa... A... A... No nos pone así el espacio raro. Vale. Y a ver qué nos hace el Skarmory. Plancha corporal, ¿eh? A ver. También les he subido de nivel. Vale. Sacar al Empoleon. Vamos a sacar a este y a bocajarro al Empoleon. Vale. Empoleon. Empoleon. Y... Empoleon. Vale. Perfecto. Perfecto. Defensa ha bajado, pero cambiamos. Y ya está. Va a pasar lo mismo con el Cuacuaval. Así que... Les cambio a los dos y ya está. Casco dentado. Remolino. Me lo saca del campo. Bueno. Ni tan mal. Lo iba a hacer. Así que... Haxorus. Nerviosismo. No puede comer vallas. Y vamos a cambiar y vamos a quitar a Cuacuaval. Vamos a poner a este. Y este... No me acuerdo que tenía el Scissor. Voy a hacer Focus en Skarmory. ¿Se protegerá? ¿Se protegerá? No. No se protege. Brinco. No me acuerdo que hacía Brinco. Remolino. No se cargar Chomp. Y no voy a poder atacar. Entonces. Aquí me mete. Vale. Y no puedo... No puedo atacar. Vamos a hacerle Hidro Ariete al Skarmory. Y... Nada. El Haxorus está muerto. De otro Brinco está muerto. Joder. Se queda un... Puñetero PS. Me vuelvo a hacer daño por el Casco Dentado. Me haré... Hago otra vez daño por el Casco Dentado. Pero se debilita. Ahora es cuando me saca Empolion. Vale. Saco en turno limpio a Lucario. Saco en turno limpio a Lucario. Hago a Bocajarro. Directamente al Empolion. Ah, no. Metagros. En Polin ya me lo cargué. En Polin ya me lo cargué, ¿verdad? Metagros. Y... Metagros. Procedamos a zanjar la cuestión. ¡Uf, uf, uf, uf! Se queda un PS. Un golpe criticazo, ¿eh? Que ya pudo haber sido antes. A Bocajarro lo debilitamos. Vale. No hace ni un ataque este tío, ¿eh? Con lo de la prensa esta. Vale. Entonces Empolion nos lo cargamos. Es verdad, yo creo que sí. Abre caminos. Se sube la velocidad. Eso no mola, ¿eh? Vamos a darle... Danza Acuática. Que se subió la velocidad. No sé si... Llegará o no llegará. Vamos allá a darle. Si llega a darle... Soy más rápido. Debe ser por el nivel. Y le mato de una. Pues no contaba como a darle de una. La verdad. No voy a engañar. Pues nada. Hemos vencido esta vez. Sí. Pero poniéndonos lo difícil, ¿eh? En harina. No soy apta. Aparecían masivas ha ido. ¡Oh! Aparecen nuevas. Vale. Vamos a ver qué nos comenta. No he ido a por los tracristales, ¿eh? La fuerza de los Pokémon es un reflejo de la fuerza de los sentimientos de su entrenador. Tu deseo de ayudar a casa ha demostrado ser superior al mío. ¿Ah, sí? Resulta frustrante. Nerina, Nerina. Bien. Tomémonos no... Tomémonos la fotografía para conmemorar tu... Vitoria. Contra mí. Tanto seguido procedo a darte entrega de uno de mis movimientos predirectos. Prensa metálica. Vale. Vale. Perfecto. Depósito en ti mi deseo de salvar a Cass. Ahora me tengo que ir. Eso es todo. Por mi parte me despido a Dios. Vale. Pues venga. ¡Ey! ¿Qué pasa, futuro campeón? Con esta van dos victorias contra el alto mando. ¿Tienes esto? Más que controlado. Nerina es una tía muy curiosa, ¿verdad? Me parto cuando la veo hablando con Corim. Es asombroso lo bien que se complementan. Parece un dúo cómico. Bajo la fachada moral y estricta de Nerina se esconde a una chica muy sensible, ¿sabes? Su forma de ser suele provocar malentendidos. Solo te lo digo para que no la malinterpretes. Parece que te va bien en la Liga Arándano. Milu. Vaya, señor campeón. ¿Ha venido a estudiar a la competencia? No. Solo me preocupa una cosa. Que Milu fuera demasiado débil para estar a la altura. Pero por suerte veo que no es así. Más te vale llegar hasta el final, ¿me oyes? Si pierdes el tiempo no podré enseñarte lo fuerte que me he vuelto. Vale, 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 tranquila. Ahí que nos falta un buen pique entre los rivales. Mira. Anda, míralo ahora. Ya me he entretenido bastante. Pues nada, ya nos veremos. Suerte con los dos miembros que te quedan. Vale, perfecto. Pues nada, chavales. Después de esto, vamos a ver si hay algo más. O nos dejan ya libres. Nos dejan ya libres. Bueno, habéis llegado hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.